Uno de los saltos ideales que puede tener cualquier hombre o mujer que se precie de serlo es cuando tenemos que dar testimonio de nuestra inquebrantable fe en Dios y en España. Abigüimos con gusto la desestabilización, porque este régimen que oprime y texila a los buenos españoles debe caer cuanto antes. Cuando termine esta pesadilla de partidos políticos hay que estar hablando de España y de Revolución. Y ahora una sola bandera, la de España. ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Viva! ¡Viva! Cuando la humildad nacional está en peligro, cuando algo de pronta sopran sobre las... ...dificásemos nuestras ideas particulares, que plegásemos nuestras banderas y nuestras distintas, que sacrificásemos cuanto pueden sorprender a la humildad, porque cuando España está en peligro, cuando España está en una situación de emergencia, todas las ideas, todas las consignas, todos los estandartes tienen la obligación... ...que no puede cumplir lo que promete, promete todo aquello que no puede cumplir. Pero, españoles, todo esto no importa absolutamente nada. Lo peor que podría sucedernos sería que, que hasta tanta miseria nos entregásemos a la desesperación o nos incidáramos por el abandono. Si ello fuera así, ni España sería España, ni nosotros mereceríamos ser españoles. Los pueblos demuestran que lo son en los momentos difíciles, cuando se crecen, cuando se agigantan, cuando se aceran y se fortalecen, en medio, como ahora, de la amenaza, de la ruina y del peligro. Y España, y donde se acerque... ¡Tribuyendo por toda España, contribuyendo a que se haya puntuido esta gigantesca reacción nacional! Y en esta plaza de oriente, plaza de la lealtad, donde España entera se proclama una, grande y libre, ¡Una grande libre! ¡Una grande libre! ¡Una grande libre! Dios aseguro, ¡ya! Queremos a los trabajadores que ya están hartos de marxismo, de falsas reivindicaciones y de tanto parranquín de operas que hablan a la justicia social dentro de una patria unida y en orden. Solo nos faltan camaradas, amigos y españoles una cosa, entender, pero entender sin dudas, entender sin vacilaciones, al enemigo no tiene más que una moral, la moral que le proporciona nuestra propia cobardía. ¡Vamos a terminar con la cobardía! ¡Vamos a terminar con el bien! ¡Vamos a reaccionar firmemente, gallardamente, frente a aquellos que atropellen la unida de la patria, el señor nacional o el honor de los españoles! ¡Solo hace falta que todos los corazones de los españoles auténticos de verdad se conviertan en un solo palco! ¡Solo hace falta que todas las voluntades se transformen en una sola y única decisión! ¡Solamente falta que todas nuestras voces se transformen en una sola voz de mando! Pues bien, yo voy a atreverme hoy aquí, en esta plaza de la lealtad y la dignidad nacionales, en esta plaza del caudillo, en esta plaza de Oriente, en esta plaza de la Unidad de España, a daros esa voz de mando, ¡adelante españoles! ¡Sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, las banderas en alto! ¡¡Viva Cristo Rey! ¡¡¡Viva España!!! ¡¡Viva España!! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!